Bueno, lo que vamos a preparar es una receta de una castañuela ibérica que la hacemos braseada en una hoja de higuera, en la parrilla, con higos. Con este plato lo que pretendíamos era hacer un plato muy aromático, que además luego pudiera conjugar bien con ciertos vinos. Y queríamos evocar un poco un verano, pero no un verano de playa, sino más un verano de interior. Por eso nos fuimos un poco a la higuera, nos fuimos al campo, a la higuera, al cerdo. Y nos ocurrió un poco intentar mezclar y unir todos estos elementos. Entonces cogimos la castañuela del cerdo, que es la glándula salivar, que bien tratada, es un espectáculo, es un producto de primerísima calidad, con una textura, una ternura, es algo que es muy delicado. La hoja de higuera, que nos aporta un aroma, con las brasas, un poco el campo. Y luego unos toques diferentes que le hemos ido dando para que haya muchos contrastes y muchos matices. Voy a ir un poco al grano para explicaros cómo va la receta. Lo que hemos hecho es coger la castañuela y una vez limpia, todos los recortes, de una manera bastante tradicional y habitual, con los recortes, los hemos tostado en el horno. Y hemos hecho un jugo, una presa, un fondo de carne, con verduras, con los restos, con los trozos tostados y bien braseados. Los hemos luego cubierto con agua y hacemos un fondo. Esa reducción, de ahí sacamos la salsa. Por otro lado hemos hecho un curry de coco verde, que lo hacemos infusionando leche de coco con menta, con un poco de menta hierbabuena y un poquito de cilantro. Y luego tenemos también una sal de camarones, que lo que hemos hecho es aportar una textura crujiente y dentro de ese verano de interior de repente meter un toque de mar, mar y montaña, digamos. Son unos camarones fritos y luego secados, que quedan muy crocantes, muy crujientes. Están aliñados con chiles secos, limas. Tenemos también arroz, que hemos cogido arroz sobrecocido, un arroz rojo tailandés. Luego lo hemos secado y luego lo hemos frito, de manera que nos queda suflado. Va a dar como unas palomitas crocantes con sabor a marisco. Aquí tenemos, normalmente lo hacemos en la parrilla grande. Os hemos traído un poco una parrilla portátil, que es con lo que vamos a la mesa. Y aquí lo que tenemos es la castañuela en la hoja de higuera. Os voy a poner un poco como sale. Igual la brasa se me apaga un poco, pero vamos a intentar darle un poco de humo. Porque normalmente esto va al momento. Y llega a la mesa así, de manera que el cliente puede detectar. Lo que más nos importa es que el cliente intente utilizar todos los sentidos. El primero, la vista. Llega a la caja y tiene una sorpresa, porque no sabe muy bien qué se va a encontrar dentro. Y luego, a este ortiendo. Y luego se encuentra con el... Una vez que abrimos la caja, tiene la castañuela. Aquí se encuentra un paquete pequeño. Y aquí tenemos la hoja de higuera. Lo segundo que le viene es el aroma. Aquí ya viene el aroma a la hoja de higuera, al serrín, al carbón, todo un poco a la madera de roble de la propia caja. Entonces empezamos a tener aquí muchos matices. Por eso nos gusta mucho cocinar en la mesa. Un poco. Lo que hacemos. Presentamos la castañuela al cliente. Y procedemos. Según vamos explicando lo que yo os acabo de explicar. Procedemos a abrir. Mientras tanto le vamos explicando. Cuando uno va explicando lo que quieres evocar un verano, etcétera, etcétera, y va el cliente, la persona que lo va a comer, lo va oliendo, pues empezamos a estimular todos esos aromas. Aquí hay aroma a higuera, tostada, brasa. Bien. Tenemos la castañuela, tenemos los higos asados, totalmente caramelizado. Simplemente despojamos bien de cualquier impureza que pueda tener y colocamos la castañuela. Subimos. Y salseamos. Vamos a preparar las salsas. Tendríamos aquí nuestra castañuela. La paríamos con todo el jugo. Unas gotas del curry de coco verde. Y por último, terminaríamos con ese toque crocante de las palomitas de camarones y arroz rojo. Ahí tendríamos un poco en juego todos los sentidos, por un lado, la visión, el gusto, el olfato, todo. El tacto incluso, si quieren tocar la hoja, la gente muchas veces coge la hoja, la toca, la huele. Intentamos evocar. Y ya nos faltaría un poco el mariaje, que ahora os explicamos con qué maridamos, con qué vino maridamos, con qué Javi ha elegido, qué vino ha elegido para este plato. Bueno, antes de nada contaros el vino que hemos elegido para esta receta. Es un vino que realmente le tenemos mucho cariño, que ha hecho todo el equipo de The Stage, en Ribera Sacra, para un poco, nos apetecía mucho, tuvimos una idea muy bonita, un proyecto muy chulo y la verdad que lo conseguimos llegar a cabo. Pero a mí como realmente vino solo me gusta de vermelo, yo no entiendo, vamos a hacer que pase Javi, que es el suminor de The Stage, que es el verdadero experto y el que decide qué se ve con cada cosa. Así que Javi, cuando quieras. Pues el vino con el que vamos a acompañarlo es Atenes o Canciones. Como Diego decía, es un vino que hicimos con el equipo en colaboración. Es un vino en el que lo que buscamos es la frescura, la ligereza, con las dos variedades de uvas típicas de la Ribera Sacra en Galicia, la Brancelau y la Amelentau. Tiene una pequeña crianza de unos 10 meses, buscando sobre todo que sea un tinto fresco, un tinto ligero, que nos va a acompañar muy bien con estas salsas más intensas, nos va a limpiar la boca y nos va a ayudar a seguir comiendo, que es de lo que se trata. ¿Está bueno? Está buenísimo. No sé, él dice que sí, yo para adelante.